¿Ves fútbol de otro lado? ¿Ves fútbol argentino también, Antoine? Sí, yo juego al Gran DT con los argentinos, que es como un comunio, ¿no? Que eliges a los jugadores y te dan puntuación. Y sí, juego a eso y si no, veo la Premier, la Bundesliga y partidos importantes. ¿Quién es el jugador que más te gusta del fútbol argentino? Pepe San dicen que es más o menos de todo. Me están pasando un poco de data también. Sí, tengo al Pepe San ahí. ¿Qué Pepe San? ¿Por qué lo elegís? No, porque cuando arranqué con el Gran DT no tenía conocimiento y empecé a ponerlo y ahí me dio muchos puntos. Yo lo tengo de capitán en mi equipo. ¿Capitán? ¿El Pepe San de tu equipo de Gran DT? Eso es insólito, ¿no? ¿Quién va de líder en el grupo ahora? De líder va a Kraner Víter, pero peleo el descenso con Augusto.